¿Qué es la segunda jornada del paro nacional de 48 horas? No demora ni 24 horas en garantizar enormes beneficios a los sojeros, al capital financiero, a las mineras y están tratando de descargar el ajuste sobre las espaldas de los trabajadores. ¿Ustedes habían anunciado más allá de esta jornada nacional de lucha paro provincial también? No, nosotros lo que tenemos es este paro nacional, hay 30 universidades sumadas, no solo las de Conojo Histórica, sino por ejemplo la Universidad Nacional de Rosario también está sumado y este plan de lucha que ha sido relanzado por Conojo Histórica va a tener continuidad el 29 y el 30 de marzo con un nuevo paro nacional de 48 horas. Nosotros seguramente estaremos haciendo nuestra asamblea general el día 29 por la mañana y el 30 vamos con este mandato que salga de esa asamblea al plenario de Conojo Histórica acampando frente al Ministerio de Educación. De no haber respuestas vamos a profundizar el plan de lucha porque sin salarios dignos no puede haber educación. ¿Porcentaje de acatamiento? Hemos tenido un porcentaje de acatamiento superior al 70 o 80 por ciento. En el caso de escuelas experimentales la mayoría todavía no inició la actividad, pero en la facultad donde sí se inició hemos tenido casos por ejemplo de 80 por ciento en el caso de agronomía, casos como por ejemplo la Facultad de Arte que supera el 90 por ciento y en otros lados prácticamente vacío tiene que ver con el disgusto, la bronca y el malestar que tiene la docencia frente al deterioro salarial y laboral que la está afectando. Gracias por ver el video.